Entiende, comprende, madrecita Por el dolor que te estoy causando Por el dolor que te estoy causando Por el dolor que te estoy causando A mi serro de ser tan sufrir, madrecita A mi serro de ser tan sufrir, madrecita Me enamoré como una tonta De un mandito respiroso de amor A mi serro de ser tan sufrir, madrecita A mi serro de ser tan sufrir, madrecita Linda Me enamoré como una tonta De un mandito respiroso de amor A mi serro de ser tan sufrir, madrecita Linda A mi serro de ser tan sufrir, madrecita Linda A mi serro de ser tan sufrir, madrecita A mi serro de ser tan sufrir, madrecita Así es la vida que vamos a hacer Y ya no llores, ya no sufras Así es la vida que vamos a hacer Y ya no llores, ya no sufras Así es la vida que vamos a hacer Y ya no llores, ya no sufras La cien es una vida que vamos a hacer Ya no llores, ya no sufran La cien es una vida que vamos a hacer